Ay, señores y señoras Esta noche, sí Ya me convencí Más bien ya me convencí Y vamos a hacerlo En el primer encuentro Aquí en San Costa, California Con un paisano Y me voy a entregar De la manera En la que se entrega Una mexicana En el extranjero Sí, señor Nos entregamos Igualito que en México Nos entregamos apasionadas Salvajes Pero también Tiernas Y luices Y estos chicos Que están aquí enfrente Con sus capitas De superhéroes Son un poquito bandidos Y en este momento Les están diciendo Allá arriba Allá en el mar Aquí abajo Arriba esas manos Todos Todavía me puse listo Para entregarme Con mis zapatitos Porque una Una dama mexicana Se entrega en zapatillas Rafa Arriba esos brazos Y tú no me Vecina De su cama Y tú no me Te siento tanto Mielero De que olvides lo que te quiero Y de que con el paso del tiempo Lo dejes tú de mi recuerdo Tengo tantísimo miedo Ya casi te vas Y yo no me atrevo Tanta precaución quiero ofrecer Cuidándonos a la inestimada Me quedo sin nada Voy a perderse lo que nadie le pide Me estira de su luz Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré la cabeza y no me digas adiós Voy a hacerse lo que nadie le haré En cuanto a los que quieras Te dejaré Y aunque esté que las debo desprender Prefiero pensarlo de todo Si iba en un instante de mi vida Me moriré Voy a perderse lo que nadie le haré Y aunque esté que las debo desprender La luna La ágrima de alivio Te muerde En caminos Un beso más Toda la plaza Te quiero No te hagas mi miedo Si no De lo que te quiero Voy a perderse lo que nadie le haré Me estira de su luz No te voy a perderse lo que nadie le haré Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré la mente y no me digas adiós Voy a hacerse lo que nadie le haré No importa lo que piense Me arreglaré Me arreglaré Y aunque esté que las debo desprender Prefiero pensarlo de todo Conocido En un instante de mi vida Me moriré No te lo haré No te lo haré No te lo haré No te lo haré No te lo haré